Vamos, tipos de grados de un polinomio. Es una característica propia de los polinomios. Entonces, cuando escribo p de x, me refiero a polinomio. ¿Ya chicos? Cris, buenas tardes. ¿Qué tal Ailín? Fabricio. ¿Ya? Cuando digo p de x, es polinomio. Para no escribir polinomio, escribo p de x. Y se relaciona... Y se relaciona con los exponentes de las variables. Y se relaciona con los exponentes... Con los exponentes de las variables. ¿Qué tal Ailín? Fabricio. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal Franco? Buenas tardes. Ailín, Brean, Leandro, Joaquín Lullo, Mafer, Fabricio, Andrew, Gapier. Eso es lo que tienes que escribir. Esto es lo que vamos a trabajar. Solamente tienes que fijarte en el exponente de cada polinomio. ¿Sí? Solamente en eso. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta de alguien? ¿Alguna consulta hasta ahora? Nos vamos a fijar solamente en los exponentes. Listo. Existen dos tipos de grados. Dos tipos. ¿Ya? Número uno. Grado. Relativo. O más conocido como GR. Gr. Ahí está. ¿En qué te vas a fijar? Es el mayor exponente de la variable. Es el mayor exponente de la variable. Ahí está. O sea, cuando te hablen de grado relativo, es el mayor exponente de la variable. ¿Ya? Voy a colocar tres ejemplos. Ejemplo número uno. Voy a ir con el monomio. De un monomio. Listo. Ahí está mi monomio. Ahora, voy a hacer el grado relativo. Grado relativo de X y grado relativo de Y. Listo. ¿Cuál es el grado relativo de X? Disculpa, disculpa. M y N. Disculpa. M y N. Listo. ¿Cuál será el grado relativo de M? ¿Cuál será el grado? ¿Cuál? El ocho. Muy bien. El ocho. Ocho. ¿Y de N? Cuatro. Muy bien. ¿Sencillo? Sí. Ahí está. Copia. Copia eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Probé. Dígame. Dígame, dígame. ¿Puedes explicar de nuevo el de un monomio? Ya. El grado relativo de un monomio. Por ejemplo. ¿Qué te dice? Que el grado relativo es el mayor exponente de la variable. ¿Qué variables hay acá? ¿Qué variables hay en tu polinomio acá? Veinte. No. Las variables. M y N. Muy bien. M y N. Entonces, es el mayor exponente. ¿Cuál es el mayor exponente de M? Ocho. ¿De N? Cuatro. Muy bien. De un monomio. Nada más. Ahora voy con un binomio. ¿Ya? Ahora sí, Joaquín Ullo. ¿Se entendió? ¿Listo? ¿Me avisan para borrar? ¿Me avisan para ir al ejemplo dos? ¿Me avisan para ir al ejemplo dos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Me avisan para ir al ejemplo dos? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿O todavía no? Fabricio, Aileen, Franco, Chris, Maffer, Joaquín Ullo. Sí, el trofe. ¿Andrew? Sí, el trofe. Ya puede ir. ¿Puedo borrar? Solo me falta el ejemplo, profesor. Ya, ok. Voy con el ejemplo número dos. Ejemplo dos. Por ejemplo, de un binomio. De un binomio. Tenemos. M. X. Y. Es igual. 4X a la quinta, Y al cubo, menos 8X al cuadrado, Y a la cuarta. Listo. Profesor. Grado relativo de X, porque son las variables que están acá. Y grado relativo de Y. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el grado relativo de X y de Y de este binomio? Dos. No, cinco de X. Muy bien. Cinco. Ya. ¿Y de Y llega? Cuatro. 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 Muy bien. ¿Es el mayor de las X? Muy bien. Y este es el mayor de las Y. Muy bien. Muy bien. Eso sería. ¿Sí? Muy bien. Voy con el ejemplo tres. Profe, no entendí. ¿Qué no entendiste, Juan Piel? Dime, 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 Yampier. Dime. ¿Yampier? Ejemplo dos no entendí, profe. No entendí, pero sí, profe. Ya. Por ejemplo, mira, Yampier. Es un binomio, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Quién es? En tu binomio está la variable X. Y. X, Y, X, Y. ¿Cierto? Sí. Ya. En el primer término, el X, ¿qué exponente tiene? El cinco. Muy bien. En el segundo término, el X, ¿qué exponente tiene? X tiene dos. Muy bien. ¿Cuál es la definición de grado relativo? ¿Qué te dije en grado relativo? Ah, que el exponente es mayor que el variable X. El mayor exponente de la variable, ¿cierto? Ahí está, sí. Ya. Entonces, tienes cinco. Ya, ya entendí. ¿Cuál es mayor? Cinco. Tienes Y. Tres y cuatro. ¿Cuál es mayor? Cuatro. ¿Sí? El cuatro. Ahí está. Ahí está. Ya, ya entendí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. De un polinomio ahora. Aquí están las variables. X, Y, Z. X a la otra. Y llega, Z, menos, X a la quince, Z al cuadrado. Listo. Ahí está tu polinomio. Grado relativo de X. Profesor. Dígame, dígame. Dígame, Franco. Ingrid mandó un mensaje al grupo diciendo que no puede entrar ya que está mal de saludo. Ya, ya. Gracias, gracias, Franco. Gracias, gracias. Ya. Ok. Listo, chicos. A ver. En este caso es un polinomio. De la X, ¿cuál tendrá mayor exponente? Once. Muy bien. Once. Muy bien. ¿De la Y? Quince. Quince. Veinte. Ah, no, sí. Quince. ¿Y de la Z? Veinte. No. No ve. Veinte. ¿Sí? Ahí está. Lástica. Lástica. ¿Alguna duda? No. O sea, profesor, le tengo que poner el mayor del exponente de cada variable, ¿no? Exacto, exacto. Por ejemplo, claro, en cada término, pero tú tienes que fijarte en el polinomio, lo que te pide. Por ejemplo, variable X, Y, Z. Tú tienes que fijarte en cada uno de los términos. Por ejemplo, en las X, ¿cuál es mayor? De la Y, ¿cuál es mayor? Y de la Z, ¿cuál es mayor? El exponente mayor. ¡Caña! Nada más. Pero, ojo, Maffer, fijarte en el polinomio. Si yo te escribo X, Y, no te fijas en la Z. ¿Ya? Ojo con eso. Voy a aprovechar. Solamente fijarse en lo que le pide el polinomio. Listo, ¿me avisas? Tranquilo, copia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta por ahí? No. No. Nada más, nada más. Ya, ok. No se te escucha. Ok. Me avisas para borrar. Copia eso, tranquilamente, y me avisas para pasar. ¡Borre! Pero me pusieron una pregunta. Y esa K que aparece, ¿eso para qué sirve? ¿Cuál, cuál? Dime, dime. En el paréntesis de las variables, al costado hay una K. O sea, ¿eso significa algo, sirve de algo? Claro, es un polinomio, el polinomio K. Ah, y ese es el polinomio. Claro, el polinomio. Por ejemplo, este polinomio consta de las variables X, Y, Z. El polinomio K. Por eso. Por eso le puse acá polinomio M. ¿Ya? ¿Ya? Me avisa para poder... Listo, ¿puedo borrar el ejemplo dos? Sí, profesor. Bueno, para mí sí. Entonces, como dijimos que hay dos tipos, el primer tipo, el primer grado es relativo. Y ahora vamos al grado absoluto. Número dos. Grado absoluto. Que se representa con la YA. ¿Qué te dice acá? Es la mayor suma de los exponentes. Es la mayor... Es la mayor suma... Ojo con eso. La mayor suma... La mayor suma... De los exponentes. Es la mayor suma... Es la mayor suma... De los exponentes... De las variables. De las variables. De un... Polinomio. De un polinomio. Acá lo que tienes que hacer es sumar entonces los exponentes de las variables de cada polinomio. ¿Sí? ¿Puedo borrar el ejemplo tres? Sí, profesor. Escribe ejemplo número uno. Ejemplo uno. De un monomio. Voy a preguntar. A ver, quiero ver acá. ¿Cuál será el grado absoluto? ¿Cuál será el polinomio P? ¿Cuál será el grado absoluto? A ver. Veinticinco. Veinticinco. ¿Ya? A ver, este... Maffer, ¿cuál será el grado absoluto del polinomio P? Veinticinco. Veinticinco. Muy bien. Leandro, ¿cuál será el grado absoluto del polinomio P? Leandro, según la definición. Profe, profe, profe. Dime, Joaquín. Era quince. Ya, tú dices quince. ¿Yampierre, cuánto será? Ahora quince. ¿Yampierre? Ailín. Andrew. Franco. Cris. ¿Cuánto será? Veinticinco. Veinticinco. No importa que se equivoquen. No importa que la acierten. No hay problema. ¿Ya? Ok. No, era quince. Quince. ¿Por qué no es veinticinco? Porque el polinomio... ¿Qué variables tiene el polinomio? X y Y. No. Muy bien. Solamente tomas X y Y. ¿Qué exponente tiene X y Y? Seis y nueve. Seis más nueve es quince. Seis más nueve es quince. Este de acá. Este de acá. Este de acá. No es una variable. No es variable. del monomio. De. De. Monomio. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender que A elevado a diez no es variable del monomio? ¿Se entiende? Sí. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te das cuenta que es monomio, binomio y polinomio? Ah. Monomio. ¿Cuántos términos tiene monomio? Mono de qué viene. Mono de... Es de uno. Muy bien. Acá hay un término. Por ejemplo. Mira, mafe. Ah, ya. Monomio. Ya lo entendí, profesor. ¿Sí? Binomio. ¿Sí? Dos términos. Bi, dos términos. Lo que separa un monomio de un binomio, de un trinomio, de un polinomio, es el signo de suma y resta. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Ya, muy bien. Ejemplo dos, de un binomio. Por eso es importante que te fijes qué variables están en tu polinomio acá, en lo que te piden. Por ejemplo, acá está x y y. Solamente te fijas en la x y y. No te fijas en el resto. Por eso al comienzo tú dijiste, la mayoría dijo 25, pero solamente quiero que te fijes acá. Ojo con esto. x al cuadrado, y a la octava, más 7, x a la cuarta, y a la octava. Listo. Acá, ¿cómo voy a saber el grado absoluto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? A ver. Sumar. ¿Multiplicar? A ver. ¿Multiplicar? ¿A qué multiplicar? A ver. La suma de los dos. A ver, como son variables de x y y, vas a sumar la suma de las dos variables, los dos exponentes, los dos exponentes del primer término. ¿Cuánto te da? 10. 10. 10. Ah, es por cada, por cada. ¿Y acá? 13. Ahí, la tarea, el próximo año. Entonces, ¿cuál es el grado absoluto del polinomio, del binomio x y y? 13. X y y, pues, 23. No, x y y, por cada término. 13. 10 más 13. 10 más 13. 10.13. Ah, 10, 13. A ver. A ver, escúchame. Este es un término, este es otro término, ¿cierto? Sí. Ya. Vas a sumar los exponentes de cada término, que va a dar un resultado. ¿Sí? Sí. Ya. En el primer término, ¿cuánto te dio? 10. ¿En el segundo? 13. Entonces, el grado absoluto de B, ¿cuánto será? Es el mayor. Mayor suma. Ah, el mayor, la mayor suma. Sí. Claro. 13. Está bien, está bien. Eso te puse en la definición. Mira. Es la mayor suma de los exponentes de las variables. Está bien, profe, está bien, está bien. Ya. Ahí está. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Para ir con el polinomio, ahora sí. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Ejemplo 3. ¿Alguna duda por ahí? Fabricio, Cris, Ailín, Andrew, Joaquín Lujo, Franco, Leandro. No, profe, todo lo bien. Máfer, ¿alguna duda? No. Fue con el ejemplo 3. No borré la segunda. No, no voy a borrar la segunda. No voy a borrar la segunda. Perdón, iba a decir la primera. ¿Ah? ¿La primera? La primera. ¿La primera era? Sí. Déjate espacio, Norma, no hay problema. De un polinomio. Me voy a hacerlo más abajo. Entonces. De un polinomio. ¿Listo? Voy a escribir el polinomio. Oh, yeah. Ahí están las variables de tu polinomio. ¿Sí? 7. X al cuadrado. Q o Z. La Z está media rara. Z más 2X. Sino a 11. Y a Z a la 20. Menos X, Y a la 15, Z al cuadrado. Listo. ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Qué tienes que hacer primero? A ver. Sumar 2 más 3 más 1. ¿Cuánto te da? 6. 6. ¿Y acá? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? No. Sí. 32. 33. O 2. No, no sé. 32 o es. 32. ¿Cómo? 32. 32. ¿Y acá? 18. 18. 18. Entonces, el grado absoluto de E. Es 32. M. Es 11 más 1 más 20 igual a 32. Es como el otro, casi igual. Ahí está, ¿sí? Ahí está. ¿Alguna duda, chicos? No, profesor. ¿El ejemplo 2 lo puedo borrar? Sí. Sí. ¿Espero o sí? Sí. Ahí está. Listo. Y terminamos con esto que escribes acá abajo, con un ojo. ¿Ojo? Ojo. Un ojo, ¿sí? Un ojo. Un ojo. ¿Anota eso? Listo. ¿Cuáles serán variables acá? X y Y. X y Y nada más. Muy bien. Y Y. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles serán no variables? I y Y. No variables. Dijo A y M. A y M, ¿no? A continuas de mayor onda de... ¿Sí? Eso es para que lo tengas presente. Ojo. Fijarte en lo que te pide el polinomio. Las variables que están en el paréntesis. ¿Ya? Ojo con eso. Es muy importante. Listo. Listo. Entonces, ¿qué vas a hacer? En esta horita, vas a resolver la página 36. Resolvemos el libro. La página 36, ¿sí? Ahí está. La página 36. Ahí está. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahora? ¿Duda? No. ¿Alguien que haya quedado con duda? No, profe. Nada, nada. Ok, Andrew. ¿Todo bien? Fabricio, Ailín, Joaquín, Lujo, Leandro. Todo bien. Todo correcto, profe. Ok. 10-4. ¿10-4? 10-4. 10-4. Muy bien. Leandro, ¿alguna duda? Nada. Máfer, ¿dudas? Ahí está, para que anoten, ¿sí? Te voy a dejar una actividad, te voy a dejar una actividad, me quedan unos minutitos. ¿Me avisas para borrar todo? ¿Sí? ¿Todavía no borró? Profesor, espere, aún falta. Ya, ok. Los que terminaron, escribe por mientras actividad. Es fácil, ¿ah? Facilito. Rapidito nomás. Son tres nomás. Actividad. Y escribes, calcular el GR y el GA. ¿Ya? Escribes, actividad, calcular el GR y el GA. ¿Me avisas? Sí, profesor. Ya, ok. No hay problema. No hay problema. Ahí está. Entonces, escribe esa actividad, calcular el GR y el GA, y te voy a dar los polinomios. ¿Ya? No lo haces en forma oral nomás. Tú lo ves en la pizarra y lo dices en forma oral. ¿Te parece? ¿Ahora sí? ¿Sí? Tienes que calcular el GR y el GA. Listo. ¿Con la primera? A ver. El X y llega. X a la quinta, y llega a la doce. Más. X a la octava, y llega a la décima. Menos, X a la décima, y llega a la cuarta. Listo. ¿Cuál será el grado relativo? El mayor de las variables. ¿Ya? Diez. De X, diez. Y de Y, doce. De X, ¿y? Muy bien. ¿Y de Y? Y de diez, doce. Y de doce. ¿Y el grado absoluto? De X. La suma. Del término más grande. ¿Cuál es? ¿Cuánto es? No, 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 no. Dieciocho. Muy bien. Dieciocho. Dieciocho. Ocho más diez, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Ya, chicos, entonces nos vemos a la vuelta, ¿cierto? Sí, por favor. Ya, chicos. Hasta la próxima. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Chao.